El IBEX 35 cierra la sesión del miércoles prácticamente en tablas con subidas muy ligeras de 0,02% con lo que sostiene el nivel de los 9.300 puntos. Concretamente termina de negociar en los 9.315 puntos enteros. Solaria es el valor más alcista de la tabla al ganar un 1,7% por detrás Celnex e Iberdrola con subidas del 1,6% mientras que en el lado de las caídas Banco Sabadell y Repsol son las cotizadas más castigadas de la jornada al retroceder un 1,4%. Los principales indicativos europeos cierran la sesión con ganancias aunque no demasiado elevadas con el Futsi 100 de Londres como el selectivo más alcista al ganar un 0,7% en una jornada en la que se han conocido los datos de PMI de la eurozona que han reflejado ralentización en su economía para el mes de agosto. Wall Street abría la sesión de hoy con tono positivo para sus tres principales índices con avances ligeros a la espera de que se publiquen los resultados de envidia que se conocerán tras el cierre del mercado. Ahora al término de las negociaciones de los índices europeos los tres selectivos de la bolsa americana mantienen ganancias superiores con el Nasdaq como el más alcista al ganar el 1,4%. De vuelta al mercado español y dentro del mercado de renta fija el rendimiento del bono a 10 años cae al 3,5% con la prima de riesgo en los 102 puntos básicos dentro del mercado de materias primas el crudo bren de referencia en Europa continúa a la baja cotiza en los 83 dólares el barril y en el mercado de divisas el cruce del euro con el dólar se mantiene estable en las 1,08 unidades al cambio.